¿Ves ese chamaco? Me está robando la leña. Ahorita me lo va a apagar. Ahorita me lo va a apagar porque siempre le pregunto. Y que ellos no saben nada. ¿Qué es eso? Es uno que le habla por la buena. ¡Mero bonito! ¡Mero bonito! Muchas gracias, señorito. Solo eso me lo decían gente guapa. Pero de gente fea. Nunca lo había escuchado. ¿Qué te pasa, chamaco? No. Ahorita ya no me pasa nada. Antes sí me pasaba dinero las hijos de la bolsa porque me mantenía. Pero se fue con otro FISB. Yo no estoy jugando. Yo tampoco estoy jugando, señorito. Yo vine a picar esta leña para llévarme la pues. ¿Y la pediste? ¿Pediste la leña? Sí, la verdad que sí se la pedí a Diosito que me encontrara un poco por acá. Pero no recuerdo haberle pedido que me encontrara con el mismísimo diablo. ¿Qué te pasa, chamaco? Aquí estás en mi territorio y esa leña es mía. Era de usted, señorito. Porque ahorita está en mi carretilla. Y para que se abaje esa leña, solamente que le salgan pies a los palos. No la vayas bajando de ahí, es. A la onda, señorito. No seas así conmigo, pues. A mí me costó pica esto. Fue un gran trabajo en buena onda. ¿Pediste de dónde vengo? Desde el caso de la fregada, señorito. Ah, porque me falta leña en mi cocina. Ahora pues, señorito. No, estás tonto, tonto, tonto. Discúlpeme por tocarlo que no es mío, en serio. La verdad, le ofrezco mil disculpas. En buena onda, pero me hace falta la leña. Démela. No, esa leña es mía, ya te dije. Ah, la onda. Bueno, pues, pues, alquílemela, pues. Yo cuando encuentre un poco por allá, un después, ya yo se la vengo a traer. Aquí se la vengo a traer su territorio, en buena onda. No, estás tonto, tú. Yo no alquilo nada. Bueno, pues, véndemela, pues. No vendo nada, dije. Bueno, de la que se salvó, ¿por qué se la iba a pedifiar? Ves, estás idiota tú. Ah, la onda. Pues, ni modo. No se quiso rayar. ¿Qué te pasa, chamaco? ¿Qué me pasa de qué? Me voy a llevar la leña. ¿Por qué? Si esa leña es mía, te dije. Pues, si no me la alquila, ni me la vende, me imagino yo que usted la debe regalar. Ah, porque no quiso nada, pues. ¿Estás tonto? No, no, no. O me bajas esa leña aquí, ahorita vas a ver. A la onda, señito. No seas así conmigo, pues. Si esto me costó picarlo. ¿Entonces en qué quedamos, pues? No, estás tonto tú. Pero, ve, te ofrezco algo. Micho y Micha, sale. Pues, ahí le dejé su mitad, ve. Ahí le dejé un poco de leña, ya porque me vino e interrumpir aquí en mi chamba. Pues, ya tan siquiera me llevó la mitad yo, pues. Y piensa cómo lo voy a subir en la espalda. Súbela ahí en la carreta. Y yo sepa usted dónde vive. ¿Dónde vive usted? ¿De dónde viene? Yo ni sé, coño. Súbela, ahorita te voy a ir diciendo dónde vivo. A la onda, señito. Me va a costar llevar todo eso si de por sí pesa, pues. Súbela. A la onda, señito. No seas así conmigo, pues, doña. Lo voy a pagar, pues. Pero súbeme la leña ahí y llévamela para mi casa. Ah, sí, pues, sí. ¿Y cuánto me va a pagar el viaje? Pues, en 100 pesos. ¿100 pesos nomás? Sí. Bueno, pues, son buenos. Oye, señito. Pensándolo bien. Usted no tiene chamba de hacer viajes de leña. Estás tonto tú. Ahorita te voy a quitar ese machete y con ese mismo te voy a dar a ver. Es mentira, doñita. Ahorita se lo llevo. Tienes mano y me pago y ya. Ah, bueno. Ahí hay una puerta de su casa. Sí, eso me va a ir y usted. Sí. Ahorita se lo llevo.